Los pintores del renacimiento eran artistas, símbolos para una sociedad injusta y desigual. En esa época vivió la joven Sofonisba, que destacó en el arte de pintar. Nadie quiso en su taller a una chica estudiante, sus dibujos decidió enviar a su ídolo al final. Su talento reconoció el mismo Miguel Ángel y su recomendación le hizo llegar. Hay que derribar murallas y hacer un mundo más igual, para que hombres y mujeres tengan el mismo lugar. Cada cuadro que pintaban era una oportunidad, Sofonisba y la Vimia lograron su identidad. Con los años Sofonisba cambió de trabajo, dama de la reina Isabel. Isabel de Balboas Que al ver su talento le encargó hacer su retrato Y famosa comenzó a ser Y por ella otras pintoras fueron conocidas Quedó demostrado su valor Su talento y su valor Como el caso de los cuadros de la viña, que hasta el papa la llamó ¡Oyelo bien! Hay que derribar murallas y hacer un mundo más igual, para que hombres y mujeres tengan el mismo lugar. Cada cuadro que pintaban era una oportunidad, Sofonisba y la Vimia lograron su identidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!